¡Hola, hola! ¿Cómo estáis? ¡Hola! Estamos aquí en Bali, mi super socio Alex y yo, Cristi, que hemos vuelto con el programa de cocina, Cristi, repito, que estoy súper ilusionada de volver a teneros aquí detrás de las pantallitas, comiendo todas mis recetitas, que van a ser súper nutritivas, súper frescas y llenas de color. Además, mi combi Alex os ha preparado un programa de 7 capítulos maravilloso Alex. No, a ver, es que la verdad, esta idea surgió cuando pasó algo del COI, que no sé qué hacer, como me encanta también hacerlo de la cocina, le digo, pues aquí hay frutas maravillosas que encuentro en el mercado y que ahí en España no hay, pero que me llamó mucho la atención, empecé a investigar y la verdad es que son unas frutas que son súper poderosas, que tienen un montón de poderes. Exacto, en frutas cargaditas de fitonutrientes. La palabra fito, ¿de dónde proviene Alex? Del griego, ¿no? Exacto, fito. ¿Claro? ¡Claro, planta! ¡Correcto! ¡Vení punto para Alex! ¿Pitonutrientes? ¿Qué es eso que me has llamado? Pues los fitonutrientes son los que nos protegen de los radicales libres, son esos radicales que se adhieren a la célula y provocan una disfunción mitocondria que nos puede llevar a enfermedades como el cáncer, el Parkinson, el Alzheimer, el envejecimiento cerebral, bueno, es un rollo patatero, ¿vale? Pero son muy importantes añadirlos a nuestra dieta, muchas frutas y muchas verduras, pero en este caso, en este programa nos hemos centrado en las frutas. Alex, has cogido con mucho cariño unas poquitas de frutas, ¿de dónde? Pues la mayoría son todas de esta zona, de Bali, de Java y seguramente lo que vamos a explicar en cada capítulo es una fruta alternativa que podéis encontrar en España, aunque hay algunas que incluso ya se encuentran allí, pero bueno, si podéis hacer las mismas recetas que os vamos a explicar, con la fruta que es, digamos, de alternativa, que son a nivel de sabor y a nivel de texturas bastante parecido. Exacto, Made in Spain, tú, o sea que, eh, para lo que quiera, lo más así, rollo classic, exotic, y si no, de la tierra. Bueno, y si quieren ser exóticos, pueden ir a cualquier mercado y encontrarán los recados, ¿verdad? Exacto, a la boquería, mira, a la boquería, que está monta de esto, y no está a la boquería, al mercado a comprar, se acabaron los supers. Pues nada, espero que os guste mucho este programa, lo hemos hecho con mucha ilusión. Aquí tenemos el snake fruit, el salak, salak hondo o salak de Bali, la diferencia es que uno es originario de aquí y otro es originario de Java. Es una fruta típica de Malasia, de Java, de toda la zona de Indonesia, es una fruta con una piel muy áspera, que se maneja mucho a la piel de la serpiente, es muy sencilla de pelar, ¿ves? Entonces, encontramos tres glóbulos, dos pequeños, sin hueso, y uno más grande con el hueso. El hueso no se come, bueno, si los lo queréis tragar vosotros mismos, yo no os voy a poner un impedimento. Los sabores varían ligeramente, sin un salak un poquito más dulce que otros, a mí me recuerda un poquito al sabor de la piña, al sabor de la, una vez que entre piña, pena, manzana, tiene unas propiedades muy buenas para la memoria, de hecho aquí es conocida como la fruta de la memoria, pues su carga en potasio y su carga en pectinas. Por otra parte, es una fruta que su cáscara utilizada en infusión es muy buena para las personas con diabetes, porque ayuda a regular el azúcar, la propia fruta también es hipoglucemiante, por lo que si sufrimos de picos de glucemia, si tenemos problemas con las dietas, que nos cuesta un poquito pues seguir la dieta sin ansiedad, el salak nos va a aportar un sabor dulce, pero regulando el azúcar a la baja. Yo os recomiendo, por ejemplo, si estamos tomando un arroz blanco, le ponemos unos trocitos de arroz, de salak, ¿vale? Para reducir el azúcar, igual que lo hace la canela. No recomendado para personas con estreñimiento, porque tiene muchísima fibra y nos puede generar un ligero estreñimiento, porque hace como un efecto estropaja en el estrenado. Es muy rico en vitamina C y en potasio, con lo que va a ser un delicioso diurético. Aquí tenéis esta extraña fruta que seguramente en los mercados con mayor cantidad de frutas y variedad de España la podéis encontrar. Espero que os guste la recetita que os vamos a preparar hoy. Un delicioso chutney de salak con jengibre. El chutney es una receta de origen indio, es como una receta agridulce. Está entre una mermelada y un encurtido. Y en la India se usa muchísimo para acompañar platos de carne o incluso de pescado. Vamos allá. Os voy a explicar los ingredientes. Empezamos con 20 gramos de jengibre fresco, 150 gramos de cebolla, en este caso la he elegido morada, pero también puede ser blanca, la normal, pero al ser más dulce nos va a ayudar a subir un poco el punto dulce de esta receta. 20 gramos de aceite de oliva, de oliva virgen extra. Una cucharadita de sal, en este caso la hemos hecho de sal de Himalaya. 600 gramos del ingrediente principal, del salak, del snake fruit. Zumo de limón y luego pasamos a las especias, pimienta negra, pimienta de cayena, tres clavos, canela molida y vamos a utilizar el punto dulce con azúcar de palma, que es muchísimo más saludable que el azúcar procesado refinado blanco y vamos ahí, vamos a empezar con la preparación. Empezamos la receta chutney pelando el salak, que es muy sencillo. Pelamos todo la fruta de esta manera, con la ayuda de un cuchillo y luego será tan sencillo como separarlo, separar el hueso, ¿de acuerdo? El siguiente paso es cortar la cebolla, que ya la tengo ya cortada. Vamos a usar una olla y vamos a ir añadiendo el salak ya previamente pelado. La cebolla, mezclamos bien los dos ingredientes, que son los dos ingredientes básicos de este chutney y vamos a añadir el vinagre, unos 150 gramos de vinagre y lo vamos a poner al fuego. Una vez que ya empiece, dejamos 45 minutos al fuego, añadiremos las especias. Y el azúcar y el jengibre. Vamos rehogando el salak con la cebolla morada. Le hemos puesto aceite y el vinagre de manzana. Y aquí el truco es hacer una cocción muy lenta, para que vaya pochando poco a poco, se van integrando todos los sabores y vayamos haciendo. Lo que vamos a hacer es esperar 45 minutos y cuando todo esto esté más cocido, entonces será el momento de agregar todas las especias y el limón, el jugo de lima o limón en mostocas. Bueno, pues hemos añadido las especias. Bueno, nos queda poner la canela y el azúcar de palma. Le moximos la sal, el zumo de lima, canela. Recordad que el churni es súper especiado. Entonces, contra más especiado, más churni será. Nos va a recordar a los aromas de la cocina india. Y esto lo vamos a dejar 10 minutitos más, aunque ya si veis la textura ya nos está dando pistas de que esto le queda muy poquito, porque ya los ingredientes se están emulsionando muy bien y está cociendo la textura de un chutney, ¿no? Que nos recuerda mucho a una mermelada, pero que tiene un toque entre ácido y picante. Es un espectáculo de sabores. Pues ya tenemos este chutney de salak o snack fruit o fruta de la serpiente con jengibre. Nos ha quedado súper meloso, súper textura de mermelada a redulce, que en la india le llaman chutney. Y esto lo vamos a envasar en un bote de cristal y lo podemos, si lo hacemos con baño maría, lo podemos, lo cerramos al vacío y eso nos va a durar, ¿no, Cristi? Sí, es como el tomate que hacen las abuelas. Maravilloso. Pero, o sea, no sabéis lo que huele esto. Es increíble, mira, Cristi. Mira, pero bueno. ¡Mmm! Yumi, como dicen aquí. ¡Yumi! Ese toque, ¿no?, de entre dulce, es que dulce, especial. El clavo, que el clavo es maravilloso para las digestiones y para aquellos que tenéis flaculencias. Os va a ayudar muchísimo a mejorarlas, todos los cólicos y demás. La verdad es que tiene una pinta espectacular. Esto sería un buen acompañante para carnes también. Sí, es que es para carnes, yo lo le diría. Sí, para carnes, encima de un buen pan. Mmm, delicioso. La verdad, chef, te ha quedado muy bien. Te felicito. ¿Qué os ha parecido? El chunni. El chunni. ¡Chunni! El chunni. Oye, el chunni, nena. Delicioso. El chunni. El chunni. El chunni. Gracias por ver el video.